La venta de garage se acabó, pero hay algunas cosas que no pudimos vender. Interesante. Ay, está bien. Supongo que todavía tenemos que limpiar por aquí. Ahora vengo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la limpieza? ¿Qué no ves? Tenemos que limpiar esta vieja caja de cosas viejas. Nadie las compró. Esto no es basura. Es una caja de recuerdos. Estos, por ejemplo, son palitos de mi paleta helada favorita. Ay, hay muchos más. Recuerdo que casi rompemos la ventana con esta pelota mientras jugaba con mi hermana. Nos regañaron. Y por aquí puse las pilas de mi viejo oso que podía hablar. Sue, te estás emocionando. Es solo un poco de basura. Bueno, uno puede hacer cosas increíbles con simple basura, ¿sabías? Y si no funciona, la bolsa de basura siempre estará aquí. Ni de broma. Vamos a hacer algo extraordinario. De acuerdo. Bien, le doy otra oportunidad a esta basura. Hola, chicos. Empecemos con nuestra manualidad. Todavía no has dicho lo que planeas hacer. Mira, tenemos un motor y estos cables. Déjame pensar. ¿Vas a hacer un juego? No. ¿Un sacapuntas? ¿Una caja de monedas? ¡Ay, ya dime! ¡Ay, Sammy! ¡Un robot! ¿Un robot hecho de chatarra? Sí. Aquí voy a mostrarte cómo se puede hacer algo realmente genial y muy inusual de lo que podrías pensar que es basura y no sirve. Y preparé pequeñas piezas de madera y las pinté. ¡Nos encantan las manualidades brillantes! ¡Ay, gracias, Sammy! De nada. Chicos, necesitaremos dos piezas como estas. Ahora vamos a pegarlas al motor. Así. Chicos, tengan mucho cuidado al trabajar con el pegamento caliente. O pídanle a un adulto que les ayude. ¡Sú! Me emocioné con los pedazos de madera e hice dos más. ¡Buen trabajo, Sammy! Vamos a pegarlos también. ¡Mmm! Esto me recuerda a algo. Bueno, ¿a qué exactamente? ¡A un hombrecito! Cierto, Sam. Pero es solo el principio. Continuemos. Este será un robot parecido a un humano. Necesitará piernas y manos para moverse. Así. ¿Ves? ¡Sú! ¿En serio vas a usar hasta estas tiras de papel para el robot? ¡Claro! Son muy útiles. Mira esto. Enroscamos la tira de papel alrededor del palo, bien apretado. Y añadimos un poco de pegamento para arreglarlo mejor. ¡Perfecto! Estoy en ello. ¿A qué te refieres? ¡Toma! ¿Está bien? ¡Sí! Eres muy rápido, Sam. ¡Rápido! Podríamos hacer una casa para un hámster mientras hacemos estas pequeñas piezas. ¡Gracias por tu consejo, Sam! Pero estoy ocupado haciendo un conductor personal para un hámster. ¿Qué? Dije un conductor personal. Como un chofer, nuestro hámster se sentará en un carro tirado por este robot. ¡Ay, hámster afortunado! Bueno, si es que logras hacer esto, por supuesto. Sam, ¿por qué eres tan escéptico? ¿Eh, Sam? ¡Ay! Ya se fue. Como sea. Miren esto, chicos. La base de nuestro robot está lista. ¡Ahora hagamos el carruaje! Nuestro carruaje tendrá las más bellas y brillantes ruedas. ¡Ja! ¡Y ya! ¡Defiéndete, Sue! ¡Vamos! ¡Oh! Esto sí es en serio. ¡Ja, ja! ¿Ves? ¡Gané! Admítelo. Estaba lo cierto. No puedes hacer un robot con la basura. Hmm, ¿estás seguro? ¿Qué estás haciendo, Sue? ¡Pop! Ahora tienes dos espadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Zoo! Oye, mira el truco. ¡Pop! Ahora son cuatro. En realidad, hasta son ocho. Ahora estas piezas se convertirán en los radios de la rueda. Sam, ¿podrías hacer lo mismo con la segunda rueda, por favor? El truco es convertirte en una pieza tú mismo. ¡Hice la rueda más sólida del mundo! Creo que nuestro hámster estará agradecido. Muy bien. Esta es la parte principal de nuestro carruaje. Detendrá toda la construcción. Aseguremos la rueda con algo de pegamento. Y la segunda. ¿Quieres decir la mejor del mundo? Exactamente, Sammy. Ahora vamos a probarlas. ¡Mira, Sammy! ¡El carruaje se está moviendo! Es hora de crear algo de comodidad. De acuerdo con el diseño que se me ocurrió, este carruaje debería tener una verdadera silla. ¡Ah, Sue! Así que no estabas bromeando sobre el carruaje personal para el hámster. ¿No? Sammy, me sorprendes un poco. Quiero decir que hemos hecho tantas manualidades diferentes juntos. Además, nunca bromeo sobre estas cosas. Si hablas en serio, decidí ser lo más serio posible yo también. Hice esto con alambre y fieltro. ¡Guau! ¿En serio? ¡Buen trabajo, Sammy! Sí, encontré algunos trozos de fieltro y decidí usarlos. Voy a traer algo más. ¡Uh, interesante! ¿Qué tienes ahí? ¡Atrápalas! ¡Atrápalas! ¡Almohadas suaves! ¡Qué encantador, Sammy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya está! ¡El toque final! Bueno, se ve bien, pero todavía no creo que esta cosa pueda funcionar. ¡Ay, Sammy, señor dudoso! Mira. Primero vamos a pegar la carroza, que también es un motor. Y funcionará con la ayuda de... De este botón rojo. Sammy, todo funciona con la ayuda del gran botón rojo. ¡Ay, por favor! Hasta yo sé que el interruptor no es nada sin cables y electricidad. No me puedes engañar. Sí, bueno, me descubriste. Chicos, pídanle a un adulto que les ayude con los cables. El siguiente paso también es peligroso. ¡Zoom me lo confió! Muy bien, ahora solo queda esconder los cables. Creo que de esta manera se verá más ordenado. ¡Zoom, no nos falta una cabeza! ¡Cierto! La haremos con esta pelota de ping-pong. Pero primero tenemos que pegar el cuello. ¡Una botana para el cuello! Mientras tú trabajabas en eso, yo creé una obra de... ¡Es tan hermosa! Muy bien, vamos a pegar la cabeza. Y a ponerla en su lugar. ¡Listo! ¡Ay, parece un robot! Pero no se mueve. De cualquier manera, ya que tu manualidad funcionó, salvaste toneladas de basura del reciclaje y... ¡Ay, wow! ¿Qué acabas de hacer? ¡Se está moviendo! ¡Wow! ¡Pero cómo! ¡Sammy! ¡Me ayudaste! ¿Lo ves? Funcionó muy bien. Entonces, deberíamos traer a nuestro hamster y verlo pasear. ¡Ajá, lo hicimos para él! Señor hamster, su cómodo carruaje está listo. ¡Que tenga un buen paseo! ¡Miren! Ay, creo que a nuestro hamster le gusta mirar alrededor. Creo que es un poco lento para él, así que decidió competir contra el robot. Chicos, presionen me gusta si les gustó nuestro carruaje. Y suscríbanse a nuestro canal para ver más manualidades de basura. Digo, de cartón y palos. ¡Adiós, chicos! ¡Y ahora me toca a mí! ¡Adiós, chicos!